¿Qué es la enfermedad? Va a tener una influencia importantísima en si estas tendencias genéticas se van a manifestar o no y esto es lo que queremos compartir con ustedes, todos los conocimientos que hemos aprendido acerca de la epigenética y ciclos como la metilación, un proceso muy interesante y complejo con el que trabajamos con estudios genéticos que realizamos a nuestros pacientes, especialmente cuando quieren conocer un poco más sus predisposiciones a nivel de fertilidad o a nivel de riesgo a otro tipo de enfermedades o incluso si tienen familiares que estén dentro del espectro autista. Toda esta información asociada a los genes y las tendencias genéticas de cada uno son importantísimas para poder saber, ok, ¿qué es lo que mi cuerpo está necesitando? ¿Cuál es ese manual de instrucciones que tiene mi cuerpo y cómo yo le puedo sacar provecho? Y así mismo como la falta de nutrientes puede hacer que ciertos procesos naturales de mi cuerpo no se den de la manera adecuada y allí es cuando tengo problemas, por ejemplo, de fertilidad o por ejemplo, de cáncer. Todo esto que parece mucha información y varios aspectos de nuestra salud que pareciera que no están unidos están realmente relacionados por diversos procesos que se encargan de producir, por ejemplo, nuevas células. Y recuerden que los nutrientes son esos ladrillos que conforman nuestro cuerpo. Cuando yo obtengo los nutrientes que necesito, pues mi cuerpo va a trabajar de manera adecuada. Si yo no obtengo los nutrientes que necesito, pues mi cuerpo va a trabajar de forma disfuncional. Y si aparte yo lo sobrecargo con diversos aspectos que no son tan positivos para nuestra salud, ya sea la presencia de metales pesados, estilos de vida sedentarios, inflamación, disbiosis, etcétera, pues todo eso va a resultar en la manifestación de una enfermedad. ¿Qué es lo que queremos hacer? Transformar nuestra salud. ¿Qué es lo que queremos hacer? Prevenir enfermedades o tratarlas de la mejor manera para que manifiesten los menores síntomas posibles. Y esto lo podemos hacer gracias a nuestra alimentación. Y esto lo podemos hacer gracias a que nuestra alimentación se base en nuestra inmunonutrición. Por eso es tan importante el conocimiento de la nutrición en los diferentes aspectos. En la influencia que tienen los nutrientes a nivel tan pequeño, pequeño, pequeño como son nuestros genes. Gracias.